Ahora sí, ya no me quieres ver Ya no andas detrás de mí, ya no te interesó Conseguiste lo que tú querías de mí Toditito te entregué, ya te arrastaste de mis besos Me decías que yo era todo para ti Que agradecida con Dios por ponerme en tu camino Mentirosa, eres muy poca mujer Hija de tu cual por tres Pisoteaste mi cariño Ya no te buscaré y olvídate de mí Olvida aquellos besos que te hicieron muy feliz Olvida aquellas noches en locura y de pasión Borro mi cuenta nueva, buscaré otro corazón Y así es champarrita, hay que buscar otro amor Me decías que yo era todo para ti Que agradecida con Dios por ponerme en tu camino Mentirosa, eres muy poca mujer Hija de tu cual por tres Y soñaste mi cariño Ya no te buscaré y olvídate de mí Olvida aquellos besos que te hicieron muy feliz Olvida aquellas noches en locura y de pasión Borro mi cuenta nueva, buscaré otro corazón Ojo tu cual por tres Ojo tu cual por tres Y así es muy poca de poder